La noche estuvimos de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, anduvimos porque gracias a Dios los vecinos respondieron y un montón de gente ayudó, así que los han seguido llamando y seguimos, esta tarde después que salgamos de trabajar iremos a seguir haciendo lo mismo, pero no, hoy ropa y de eso ya tenemos demasiado y lo que estaría necesitando la señora es algo para tener en su casa, ayer nos donaron un lavarropa y todo eso, pero sí, perdió todo, así que desde la fundación sí, nosotros estamos ayudando y vamos a seguir ayudando tanto a esta familia como a la que necesite. ¿Aquellas personas que quieran colaborar, tienen algún teléfono para que se puedan contactar o alguna dirección para que se acerquen? Mira, dirección no tenemos todavía porque no estamos trabajando de a poquito y teléfonos sí, tenemos teléfonos, salieron en la entrevista o lo que salió al aire, salieron los teléfonos, esos son los teléfonos, uno es mío y uno es de mi señora y hay otro integrante más también en la fundación, son los únicos números que salieron y si no, llevárselo en los predios de ella que es en Andorra, en Barba de Viejo y como te digo, vamos a seguir laburando tanto para esta familia como para las demás, como venimos haciendo ahora que se abrió un merendero en Monte Olivia, en el Dos Banderas y tenemos previsto este sábado abrir otro en Andorra, estamos arreglando con una de las fundaciones, con otra fundación para ver si podemos abrir otro merendero porque la provincia los ayuda por lo menos con mercadería y todo eso para poder sostener los merenderos, así que iremos a seguir trabajando y la idea de la fundación es que se sumen integrantes y que se pueda hacer esto, lo que pasó hoy, si pasa algo otra vez y ni Dios permita se pueda tener en la fundación y todo eso, poder tener ropa y cosas así, cosas que cuando se pase algo así, podamos tener lo que se pueda acumular para poder llevarlo antes, no estar viviendo y viniendo así como pasa todas las vueltas que pasa un incendio. ¿Recordás los números de teléfono? Sí, el mío es 12 y 1, 4, 19, 37, 38 y si no 15, 61, 79, 55.